A ver si me entra bien la cerveza, me quitan los nervios, me quitan el nudo que tengo ahí en el estrópago, así me sienta bien. A ver, es que hay veces que dicen, va a tomar una cerveza, o me da la vida o me la quita. A mí me sientan bien, no sé si me sientan bien. Venga pues anda, anda socorro, anda adiós, adiós. Mami, la palabra gracias es suficiente para agradecer todo lo que les he siempre dado por mí, por cómo eres, por amor y límite. Puedo no esforzarme para que hagas la fuerza de mí. Eres la mujer más valiente, más decidida que conozco. Mami, la palabra gracias. 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 Gracias.